¿Cuál es el origen del nombre Alejandra? Alejandra es un nombre femenino del origen griego, Alexandros. Significado de Alejandra Alejandra es la variación femenina del nombre Alejandro. Alejandro está compuesto por dos términos griegos, Alexein, que significa proteger, y Andros, que significa hombre. Por lo tanto, el significado de Alejandra es la protectora de los hombres. Características personales Los rasgos que más definen a Alejandra con su temperamento, valentía, orgullo y alejandia. Su actitud inicial es reservada e incluso fría, pero no por timidez, ya que cuando tiene algo que decir es muy directa y sincera. Es paciente, orgullosa y le gusta quedar por encima de los demás. Cuida mucho su apariencia física, es elegante y femenina. Su carácter se dulcifica cuando a alguien le importa de verdad. En el plano laboral, Alejandra suele destacar en todos sus trabajos, obteniendo siempre excelentes resultados. Su valentía hace que afronte con entusiasmo y decisión los retos más difíciles que se le propongan. Puede ostentar puestos a mando sin dificultad, ya que no se deja intimidar por los demás. Resuelve con rapidez los problemas que surjan para seguir adelante. Con sus amigos es una mujer muy directa y franca. En el trato, algo que en ocasiones puede molestar a sus amistades, ya que no tiene tacto para decir las cosas. Incluso puede mostrar cierta agresividad al hablar. Sin embargo, con sus verdaderos amigos, Alejandra se muestra muy leal, confiable y dulce. Alejandra es una persona muy familiar. A quien le encanta pasar tiempo rodeada de sus seres queridos. Confía mucho en ellos y daría cualquier cosa por protegerlos. En el amor es una mujer apasionada, independiente y temperatuosa. Suele tener numerosos flechazos con quien saca a relucir una gran pasión, pero en el enamoramiento no le dura demasiado. Y echa de monos su independencia. Cuando encuentra la pareja adecuada, se entrega por completo y es muy fiel. Sin embargo, las relaciones con Alejandra no son fáciles, porque se muestra posesiva, autoritaria y queriendo siempre hacer las cosas a su manera. Numerología. El número asociado de Alejandra es el número 3. Monomástica o santoral del hombre de Alejandra, 20 de marzo. Sanal, Alejandra. Alejandra en otros idiomas. En inglés, alemán, catalán y gallego, Alexandra. En italiano, Alexandra. En francés, Alexandrin.